Abran cancha hijos del cocho, que llegó la mera vena Abran cancha hijos del cocho, que llegó la mera vena Y vengo a arreglar asuntos, por la mala o por la buena Y no me gusta hablar mucho, yo no ando con tiznadera Porque me vende guaraches y con sombrero de estilla Billetes traigo en la bolsa y ningún terror me humilla Y a cualquiera le respondo, sea de noche o sea de día De guaraches y sombrero, siempre me verán paseando Cortando mi Rolex de oro, y en el pecho un centenario No más no se les olvide, que soy puro calentano Allá por tierra caliente, no nos gustan las traiciones Porque de los traicioneros, están llenos los panteones Ya más dedos han matado, por hacerla de soplones Nos gusta portar la escuadra, todo el tiempo en la cintura Nos gusta la adrenalina, y también las aventuras Si se meten con nosotros, la cosa se pone dura De guaraches y sombrero, siempre me verán paseando Cortando mi Rolex de oro, y en el pecho un centenario No más no se les olvide, que soy puro calentano